¡Hola! ¡Ho! 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 Y esto es... Tifos... ¡Creativos! ¡Ay, qué fecalón! Ahora los vamos a afeitar. ¡Navida! ¡Flexia Navida! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Un domingo más en este... Tu canal... Tu casa. Hoy es domingo y... Un nuevo video para ustedes. ¡Please se nos bailaron! ¡Y no hemos hecho nada! Hemos hecho 42 videos. Bueno, mis 600 seguidores... Algo, algo. Hay que llegar a los 1000. Ya, hasta que se acabe el año antes. ¡Llévate, chicos! ¡Urgente, urgente! Ya, te espero y compartan así al toque. ¡Right now! Pero ahora sí los incrementos. Bueno, y como pueden ver, acá está nevando. Esto es totalmente verdadero. O sea, no piensen que es papel cortado. Ya iniciamos el mes de Diciembre y obviamente recordamos la Navidad. Que es un mes hermoso de paz, amor, compartir. ¡Ay! Bonito, ¿no? Para algunos, para otros me han dicho que no les gusta porque dicen que es... Es bonito cuando eres niño, cuando eres adulto. ¡Qué viviente! ¡Sí! Estamos pensando a darles un costo económico para que también decoren sus casitas. Estas ideas son demasiado, ultra, mega fáciles. ¿Lo ven? ¡Estamos sincronizadas! ¡Pensamos al toque! Así que ya está de nada. Vamos a traerles para decorar, bueno, si quieren para la puerta, para la ventana. Bueno, son coronas navideñas o también conocidas como guirnaldas. ¿Qué nuevo video hacemos? Yo creo que hay que acuerdan nuestras puertas. ¡Ya sé! ¿Ya? ¿Con qué? ¿Con? ¿Con? ¡Vamos, vamos! ¡Escúpenlo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Lidia! ¿Qué? ¿Ya se fue, Lidia? ¿Con? ¡Corona! 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 ¡Obvio con coronas! ¡Corona! ¡Corona! Sí, corona. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Ah! ¡Claro! ¡Con coronas! ¡Ya! ¡Ya tengo mi idea! ¡Ya tengo mi idea! ¡Ya tengo mi idea! ¡Sí! ¿Asi qué? ¿Económicas? ¿Baratas? ¡Ja ja 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 ja! Bueno, así que empecemos con el video. ¡Ya ja ja ja! ¡Así que empecemos con este tutorial! ¿Ok? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ja ja 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 ja! Lo primero que vamos a hacer es nuestra estrella y para eso necesito un cuadrado perfecto. Estoy cortando la hoja Bond y ahora vamos a doblar a la mitad. Acá es puro doblez y doblez, así que es muy fácil, solo vean las imágenes. Doblamos ambas esquinas y en el medio voy a marcar el centro y ahora doblo la otra esquinita y lo redoblo. Y ahora con la otra esquinita voy a jalar ahí como haciendo un avioncito y lo doblo para atrás. Me voy a ayudar de una regla y en la parte que nos quede como más chiquitita vamos a medir 3 centímetros y en el otro lado 7 centímetros para que nos quede una estrella muy linda. Ahora simplemente lo vamos a recortar y listo, ya nos queda ahí. Lo vamos a pasar a la cartulina y vamos a recortar. Y ahora con una regla y un lapicero o lápiz o algo que no pinte me voy a ayudar a hacer los trazos para poder doblar. ¡Y listo! Ya tenemos nuestra estrella y ahora solamente vamos a hacer muchas de estas. Y aquí yo le puse escarcha estas partes para darle mayor profundidad y también hice en color rojo. Ahora nos queda simplemente forrar nuestro arito con el papel cedita y poner todas nuestras estrellitas ayudándonos con los alfileres. Yo utilicé estas, las que tenían escarcha las puse a un costadito y listo. Solamente le agregué unas campanitas, unos adornitos y ya está. No te olvides de ponerle una pitita para poder sujetarlo y ahora simplemente nos queda colgarlos. Y ya está. Bueno, para esta guirnalda, para mí re bonita personalmente. Para empezar es muy básico que aprendamos a hacer este tipo de flores. Estas flores de papel son muy sencillas de hacer y no solamente las vamos a poder utilizar para esta manualidad, sino para varias. Al final lo pegamos con silicona y ya está. Así tenemos una florcita y ¡taran! Tenemos más florcitas. Vamos a coger nuestra esfera de unicelf y lo que vamos a hacer es forrarlo con cinta adhesiva de color rosado. En la parte del medio vamos a dejar un poco de espacio porque en ahí vamos a poner nuestro colgadorcito y un lindo moño ahí. Y así nos queda esta guirnalda. Les dejo acá otras ideas de otros colores y también de tamaños. ¡Háganlo! Es muy, muy, muy económica y me encantó. ¡Ay, qué relajante hacer esto! Si tienes alguna sugerencia para nosotros para que hagamos o que realmente te gustaría aprender, escribe aquí en los comentarios porque nosotros somos muy... ¡Oplacientes! En todos sus periodos. No se olviden de suscribirse. Síguenos también por nuestras bellísimas y sexys redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. ¡Vamos! ¡Adiós, viejos! ¡Qué es la cabeza centralizada! ¡En serio! ¡Así de grandes! ¡Así de grandes! ¡Así de grandes! ¡Así de grandes! ¡Ya fuimos! ¡Ya fuimos!